No, no, en serio, te pasas de mierdas, pendejadas, muchas, muchas, muchas pendejadas. Ahora vas a preguntar, ¿ahora dónde estoy? ¡Ya, pinche troll! ¡Ya, la verga! Bueno, ahora tenemos que ir a... ¡Los agas! ¡Te dan una llave! ¡Ah, es que vi les vi a troll y me desconcentra! Bueno, la llave de examinación encontrada en la habitación del paciente del segundo piso. Llave de examinación en el segundo... No, encontrada en la habitación de la base B2. ¿Dónde está la llave de examinación? ¡Ah, ya sé dónde está! Luego vas a tener que ir a la sala de video. A ver el video, sí es cierto. Bueno, primero vamos arriba. Era una sopa marucha. ¿Quieres una sopa marucha? Sí, una sopa nixi marucha. Sí. Ve a compártela. Ay, no. Siento el ki de mi hermana. Ay, güey, ¿ahora qué pedo? Ay, estabas donde estabas hace ratito. No, espera. Casi es el... Hace el primer piso, ya me acordé de dónde iba. Voy a... Examinación Room. Y eso está aquí. A ver qué hay. Y... Ahí está. Ya quitaron la música, ¿y ahora qué? Una enfermera. ¿Y está buena o tiene... O es chapaneca? Sí, sí. Ay, es así. Pero es que no tiene un bebé en espalda. Ah. Ya, no sé. Mira, tiene cara sexosa. Se parece a ti. Ay, yo no estoy así, güey. Yo no estoy cuadrada. Sí, yo no estoy cuadrada. Finalmente alguien está bien. ¿Tú quién eres? Mi nombre es Lisa Garland. ¿Cuál es el tuyo? Harry Mason. Harry, dime. ¿Qué chingados está pasando aquí? ¿En dónde están todos? Creo que debí de haber estado desmayada. Cuando llegué, todos se fueron. Ah, está feo. Así que no sabes nada tampoco. Genial. No me entiendo. Es como si esto fuera un mal sueño. Sí. 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 Una pesadilla viviente. Ay, qué bonito pesa. Así que puede durar. Déjame preguntarte. ¿Has visto una pequeña niña por aquí? De pequeñita, cabello negro de siete años. Una chica de siete años. ¿Es tu hija? ¿Has visto lo mío? Sí. ¿Cómo eres troll? Déjame traducir. Una chica de siete años. Ay, ya la repite. No puedo decir que la haya visto. Estaba inconsciente. Lo siento. Ah, qué importante. Es injusto. ¿No sabes algo de esas cosas raras en el subterráneo? No. ¿Por qué? ¿Hay algo ahí abajo? ¿No sabes? ¿Qué? ¿No trabajas aquí, pendeja? Estamos en órdenes estrictas de nunca entrar al subterráneo, así que yo no lo sé. ¿Por qué narcotraficaban? ¿Qué decías que había allá? Bueno, es... Ay, Dios. ¡No! ¡Otra vez! ¡Mi cabeza! ¿Qué pasa? Yo soy enfermera y no le puedes recetar pastillas para el dolor de mi cabeza. Déjame ayudarte, Harry. ¿Harry? ¿Estabas soñando? Llegaste demasiado tarde. Ah, eres tú. La viejita. Metallica. Dale aquí, lespy. Ay, es una corbata. Sí. Es una viejita brutalera, no me había dado cuenta antes de que tenía corbata. ¡La oscuridad! ¡Metal! ¡El pueblo está siendo devorado por oscuridad! ¡Oh! ¡Oh! ¡La fuerza debe de vencer al deseo! ¡Niños durmiendo hablan! Sabía que este día llegaría. ¿De qué hablas? No entiendo ni puta madre de lo que dice, señora Metallica. ¡Cree en la evidencia de tus ojos! La otra iglesia en este pueblo. La otra iglesia en este pueblo, ahí es donde tienes que ir. ¡Hiejita Metallica! Esto está más allá de mis habilidades. Este es obvio. Solo tú... Solo tú puedes detener la hora, ¿qué? ¿No has visto la marca que está en el suelo de todo el piso. Ah, es lo que vi en el patio de la escuela. ¿Qué significa? Es la marca de Samael. No dejes que se complete. ¡Ey, espere! Con su mano toblada, así que no le mueve los deditos. Porque no tiene pecado. ¡Ah, pinche troll! Ya, pues... ¿Quién vino primero, el 64 o este? ¿Cómo que el 64? Nintendo 64, el Playstation... El Playstation salió primero. Ah, con razón. Pero no significa que no haya tenido chidos juegos. De hecho... O sea, a mí no me gusta el 64 mucho. Porque tiene Mario Kart. Oye, de veras, vamos a jugar Mario Kart 64. Hagamos un video, anda. ¿De qué? De Mario Kart 64. ¡No, no, no, no! Ah, no, ese sí, porque ese tampoco puede jugar. Ese es tridimensional. Y ese es más... Más vergüenza. Ver que puedo perder un juego tridimensional. ¡Nah! Es la misma mamada. No, no es la misma mamada, créeme. Es lo más chido. No mames, ya después de salir de ese pinche lugar, tenemos que dirigirnos a la siguiente... Dame refresco, yo también quiero. Ah, no sé a dónde tenemos que ir, la neta. A la otra iglesia. A mí me dio una cosa rara esta viejita. Opio. Con el que se metía ella para decir tantas mamadas. Oye, ¿en la DVD dónde la vas a ver? Chingada madre. La DVD la veo hasta después. Ahorita no la voy a ver, no la quiero ver. No la quise ver más bien. ¿Por qué? Se me olvidó algo que dejó la viejita aquí. El opio. No, una pinche llave. Bueno, el opio, pues. Se me olvidó el opio. Chingada madre. Aquí la dejó en la silla. Porque esa es la única habitación que está más bonita que toda. No lo sé. ¿Aquí es donde dejó el opio? Sí, esa es la única habitación bonita. Está ahí, ahí mira, ahí está la madre verde grandota que está ahí, casi te pica el ojo. Esa madre, yo pensaba que era un hongo o algo así porque se veía como algo así. No pusieron una llave, hay de marihuana. No pusieron una llave. ¿Otra vez? ¿Tú que te metes ahí? Es que me confundo de pinches puertas. Ay, sí, porque todas están chuecas. No, no es por eso. Ay, chingada madre. Bueno. Se me olvidó enviarles saludos a todos. Oigan, sí es cierto. Saludos a Maquirot que siempre comenta. Saludos a Jack Philems, Juanjo y Necromancia que siempre comentan. Saludos a la española esa chingona que es como una mico metálica. Literalmente. Yo no mando saludos porque yo no soy famosa y valgo pito. Si eres famosa... Mentira, nadie, 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 nadie nada. Ay, ya no digas eso. ¿Qué es ese ruido? El fondo, una motosierra. Alguien está podando su césped lleno de polvo. ¿Cómo? Cada vez se oye más fuerte. Ya no, ya se fue el sonido. Ay, los arbolitos de rondo. Algo me dice que debo de seguir el sonido. ¡Ah! Los chavos que te violan ¿Dónde estamos? No sé, tú quieres seguir el sonido marihuana ¿Sonido marihuana? Mujer desnuda, no te vayas Mujer desnuda, que no está desnuda Estaba preguntando ustedes ¿De verdad está desnuda? No, claro que no Ojalá, no es cierto Me va a madriar Bueno Supongo que debo de ir a la estación de policía A la oficina postal, no Lástima que los pinches picheles no se entienden Ni puta madre O sea, tomadas pendejas Chale, me entretengo más jugando y eso Me olvida cómo carajo hablar ¡No mames! ¡Ay, no! Qué bueno A ver, ¿es aquí? No, no es aquí ¿Dónde es entonces? De la otra iglesia Ya la encontré Bueno Ay, la estación de policía Que pues no hay más que balas Y aquí hay algo que no sé que sea Ah, más balas ¡Qué bonito! ¿Y en serio así son las balas en cajas de colores que parecen dulce? Sí Por Dios ¿En serio? Con razón hay niños que se tragan cualquier pendejada Si lo ponen en cajas llamativas Pero sí existen, es en serio Ay, qué horror El escritorio está Hay un memo en el escritorio Coronel Sears Colt El oficial Gucci Fue asesinado Pero Las grabaciones médicas dicen que el oficial Gucci No tenía síntomas Anteriores A ataques al corazón Sí, para chingar a quién es ese El oficial Gucci Gucci no es la ropa De marca Alza el micrófono Ahí está Bueno, como pueden ver No hay nada en la estación de policía O sea Vale, verga Vamos a Al viejo salenjido ¿Por qué no te escapas Y dejas a tu hija ir? No, es mi hija Tengo que ir por ella No, tu hija no es tu hija Lo vi en la película Sí, es cierto ¡No! ¡Ay, perga! ¡No, perro! ¡Me asustaste! Yo no te asusté Fue el chango No, tú fuiste Porque gritaste como gay No es cierto Fue el chango Ay, el chango peludo ese Ah, no está pelón Es hora de ir a Al viejo Silent Hill Mira, ¿a poco se llama así El viejo Silent Hill? Sí Ay, qué chico Se mataron el coco Poniéndole nombres a Silent Hill El viejo y el nuevo No, un momento No es por aquí Me estoy regresando al principio ¿A qué pendejo? Regresemos A que te espantes más, changos Uy, sí Tú me espantaste ¿Cómo no? No mames Tú me espantaste Tú gritaste primero ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué ponen esos pinches este? Ruidos culeros ¿Por qué Silent Hill? ¿Qué quieren? Que pongan canciones de Mientras matas Murciélagos Con cuerpo del perro parado Y perros pelones Y changos ahí que te suben ¿Perro parado? Perros pelones No, dijiste perro parado Ah, los murciélagos con cuerpo O sea, eso no entra en contexto Pues tienen todos los cuerpos Así flacos y feos Ahí se ven los perros parados Ok Oh, olvídalo Vamos para acá a ver qué hay Si encontramos Esa cosa que estoy buscando Cada vez suena más, cada vez suena más Creo que estamos cerca No, ya no suena No, entonces del otro lado de la calle Será No, yo creo que nada Ah, sí, mira Aquí hay algo Bueno, vamos a entrar por esta cosa Que supongo que nos lleva a algún lado Te extraño Ah, la tienda de antigüedades Ah Ok Aquí se podemos pasar Vamos a empujar eso A ver qué Ah, listo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Ah? Ah ¡Harry! Es la policía ¿Sibyl? ¿Sibyl? Ah, me alegra que estés bien Ah, no debí de haberte dejado Las cosas son peores de lo que yo imaginé Está volviéndome loca ¿Qué estás haciendo aquí? Pensé que habías dejado el pueblo Te vi a entrar aquí, así que te seguí Pinche stalker No puedes salir Todos los caminos fuera del pueblo están bloqueados Los carros han dejado de correr Los teléfonos y las radios también ¿Qué es mi hija? ¿La viste? Vi a una chica ¿Era Cheryl? Solo pude verla un poquito a través de la niebla Era un monstruo pendeja Y después de eso se desvaneció No sé qué le pasó a tu hija, pero ¿Y solo la dejaste ir? ¿Dónde fue? En Bachman Road Iba hacia el lago Ahora, no te emociones No, es como si estuviera huyendo de ti exactamente No hay lugar para que ella vaya El camino ha sido destruido ¿Qué? Entonces Cheryl Es como si estuviera caminando en el aire ¿Qué? ¿En el aire? ¿Como Michael Jackson? ¿Y tú? ¿Algo? Sí Conocí a esta mujer extraña, metalera Su nombre es Dalia Gillespie ¿La conoces? Ah, sí, me llevo un concierto de Dalia Gillespie Dalia Gillespie No No, me llevo un concierto de Iron Maiden Y nunca la volví a ver Y después hicimos sexo lésbico Ella dijo algo de Fuello antes de ser devorado por la oscuridad Sonidos metálicos como esos ¿Tienes una idea de qué significa? Sí, significa que La oscuridad devorando el pueblo Debe estar drogada Literalmente dijo eso Ella se la vende a los turistas Ninguno de nuestras pistas Nos ha llevado hacia ella Y la investigación está detenida ¿Qué podría traficación de droga Tener a todo esto? Ah, o sea que se han elegido Acerca de drogas No lo sé Pero tal vez esa es la oscuridad Que ella está hablando O sea Metálica Con drogas Y una viejita loca Me suena a los años 80 ¿Qué es esto? Muchas pendejadas Tal vez hay algo por ahí atrás Vamos a ver Vamos a ver No manches Espera No sabemos qué hay por allá Mejor voy yo primero Soy policía, ya debo ir Voy yo Bueno No te cobro de aquí Ten cuidado Si algo se ve extraño Regresa aquí inmediatamente De acuerdo ¿Sibyl? ¿Sibyl? Sí ¿Sabes algo acerca de... Bueno Como otro mundo Es como un tipo de sueño malo Te metiste droga también tú ¿De qué estás hablando? No estoy seguro Pero... Trato de... Trato de ver si algo tiene sentido Pero mi mente se pone blanco Todo es oscuro ahí Escucho sirenas a la distancia Conocí a esta enfermera Lisa Es como si estuviera ahí Pero no realmente Es todo borroso Como un tipo de... Alucinación, ¿sabes? No tengo idea de qué estás hablando, Harry Pero me estás preocupando ¿Tú te drogas también? ¿Cómo lo supiste? Solo estaba pensando Ah, no importa Ah, sí, Harry Estás cansado Sí, tal vez Ya, deja de burlarte del PlayStation ¿Cómo eres? Ay, no tengo nada más que hacer Que trollearte y molestarte Sí, cierto ¿Quién está jugando aquí? Déjame comentar estupideces Aunque sean Ya, pues, ya Trolling ¿Qué es esto? El santo ¿Algún tipo de altar? Nunca he visto algo así antes Tal vez esta es la otra iglesia Sí ¿A poco no? ¿Te da tengo mi encendedor? No Mira una chita ¿Por qué me habrán dado un hacha? ¿Qué de mo? Chupo Harry Harry, ¿estás bien? ¿Estás bien? Harry No mames, tuquito aguada Harry ¿Qué cosa? ¿Qué cosa se lo llevó? ¿La verga? Sí Ya se lo llevó Ok ¿Dónde estoy? Debe hacer cosas Harry Ojalá Lisa ¿Qué me vas a hacer? ¿Estoy en el hospital? Estás teniendo un mal sueño ¿Estaba? Oye No te ves muy bien ¿Estás bien? Estoy bien Nada que necesitas Nada por qué preocuparse Bueno, si estás segura Lisa ¿Sabes algo acerca de una mujer llamada Dale Gillespie? ¡A huevo! La más metalera de aquí Sí Esa mujer loca Es muy famosa por aquí Nunca he visto a nadie así que no sé mucho de ella Pero me llevó a un concierto de metal Es la vocalista de... Ayudaba... A los niños locos Ella dice que el pueblo está siendo devorado por la oscuridad Ah, me suena a música de O.C.O.S. ¿Tienes idea de lo que está hablando? Sí, ya es El pueblo devorado por la oscuridad Porque siempre repiten lo que dice Harry Sí, yo creo que sé Antes de que este lugar fuera un lugar de vacaciones La gente Estaban en un lado tranquilo Todo el mundo seguía un tipo de religión marica Una magia negra Ese tipo de cosas Mientras la gente joven se movía La gente se da cuenta de que estaban invocando a los dioses Evidentemente cosas como esas solían pasar por aquí todo el tiempo Antes de que fuera pueblo no había nada por ahí Ese ruidito es de que está raspando mi barba con el micrófono Oye ya Y mucha gente nueva vino y todo el mundo empezó a reclamarles Un culto La última vez que escuché algo de ello fue Oh Dios, hace años Este cuento es largo Cuando mucha gente conectó el desarrollo de los accidentes que se estuvieron La gente decían que estaba maldito el pueblo Lo siento Dijo muchas cosas Mejor me callo Me aburrió esa vieja Hablando de metal y cosas oscuras Y la verga parada ¿Ese fue otro sueño? ¿Me volví a desmayar? Así es Harry, te volviste a desmayar No quiero pensarlo Pero tal vez Todo esto está pasando en mi cabeza Pude haber tenido un accidente de auto Y ahora estoy inconsciente No lo sé Ya no sé que es real Civil dijo que Cheryl estaba yendo hacia el lago Pero el camino al lago está bloqueado ¿No hay otra forma de llegar? Lisa probablemente lo sepa Ay no Chupelupes colgando Ve otra vez ya todos rejas Irrumbre Ve abajo, abajo La marca del demonio ¿Cuál? Esta cosa El círculo mágico ese donde Juegan, tocan metal los metaleros Sí ¿Y a dónde salgo? A lo que lo otro lado de la puerta Ah, ya no puede ser Ah, dejémoslo aquí por hoy Sí Ya Esto es demasiado Pinchenme como agosita troll La verán en la próxima edición